Un saco sin pañuelo en el bolsillo a veces se ve demasiado simple y se necesita una corbata muy llamativa, una camisa muy llamativa para que no haga falta el pañuelo de bolsillo. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocasia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Miren, ya hemos grabado varias veces, dos, no varias. ¿Cómo se arregla un pañuelo de bolsillo? Se arregla de muchas maneras, pero hay varias fórmulas y una de ellas, la más interesante, es en la que se puede formar una corona, en donde salen los picos de la corona hacia afuera. Y esto se hace así, miren. Toma usted el pañuelo, toma usted el pañuelo así, por el centro, hace usted un anillo, una horca, con sus dedos, hace esto, lo dobla, para que quede así, y lo guarda en el bolsillo. Y ya lo va usted acomodando para que queden varios picos o un solo pico afuera. Usted lo va a acomodar frente al espejo de la manera que más le guste. La otra manera, que es una manera muy sencilla, es igual. Pero en lugar de poner los picos hacia afuera, va a poner la parte blanca o la parte lisa, que quede como un bulto viendo hacia afuera. O bien, use un simple pañuelo blanco, dóblelo así, y deje solamente esta parte hacia afuera. Esta es una forma clásica, muy inglesa, y muy fina, de usar un pañuelo de bolsillo. Y le recuerda a usted que los pañuelos de bolsillo son interesantes, son parte del atuendo masculino válido, que permite adornar perfectamente la imagen, añadir un toque de elegancia, o un toque de distinción, y añadir también un punto en que va usted a ser recordado por las personas con quienes interactúa, tanto hombres como mujeres, que siempre se acordarán de lo bonito o de lo bien puesto que estaba su pañuelo de bolsillo en el saco que estaba usted portando en ese momento. Esto es todo por hoy acerca de los pañuelos de bolsillo. Seguiremos hablando del tema porque los materiales con los que se confeccionan los pañuelos de bolsillo hoy son muchos, son diferentes, y son un tipo de tejido para cada tejido del saco. Por lo pronto, les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un video nuevo en el aire, y en el reglón de Únete, púlselo, para que se una usted a nuestra comunidad. Muchas gracias.